Bien, vámonos con este temita que me ha tenido con la boca abierta, yo no sabía que esto existía, llámenme ignorante o lo que sea, no, de verdad que no, 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 no sabía, pero bueno, veamos qué fue lo que pasó aquí en el Encebollado Gourmet en Masterchef Celebrity. Esta versión del encebollado lleva un tataki de atún, lleva el juguito del encebollado, lleva también como unas migas de la yuca y también sus cebollitas, pero ya van a ver cómo van a ser. No sé, a mí no se me hace muy chévere que haya un encebollado gourmet, el plato que ustedes están viendo en la parte de arriba del video, efectivamente sí, ese es el plato gourmet. Voy a poner aquí también para sazonar, es un poquito de semillas de filantro y de comino. Este es otro nivel, ya. Otro nivel. No va a ser el encebollado. Es algo completamente diferente que no estamos acostumbrados a tener en nuestra cocina criolla, el encebollado se cocina de otra forma. Clásico, el encebollado de la chercar, así que va a ser, ve, pepín. Bueno, costaba. Pero este pescado está como un poco crudo, si ustedes pueden notar ahí en la figura, es como, lo ponen entero y no sé si será albacora, pero bueno, con eso se hace el encebollado. O sea, lo refríe y luego lo pone semicrudo. O sea, sí, ya ven. En este caso yo voy a utilizar cinco rodajitas para el plato. ¡Belleza! Y ahora vamos a emplatar. Entonces va a estar... Esto es como medallones de pescado, ¿no? Para desoblar. Como que interesante, pero a la vez difícil. Bueno, ya tengo aquí el resto de los ingredientes para el encebollado. Tengo aquí el caldito, que es muy importante. Por aquí tengo las migas de yuca, después de aquí las cebollitas. Migas de yuca, o sea, hay que decorar el plato un poco más estilizado. Ya no va la yuca, el tronco, el pedazo grueso, sino pequeños trozos. Estas son unas cebollitas encurtidas, pero son chalotas, pero son pequeñitas. Solo están encurtidas con limoncito. Aquí tenemos un aceite de culanto. Y ya está, y eso sería todo. Entonces, bueno, vamos a emplatar. Tenemos aquí las cebollas, que lo que vamos a hacer es ponerles así. O sea, de una en una. Me parece muy interesante cómo se está armando el plato. No sé, la verdad es que es complicadísimo poder cocinar de esta manera, de forma profesional. Creo que aunque sepas cocinar en tu casa, lo normal no se compara con ir a MasterChef Celebrity y poder hacer este tipo de platos que no conocemos para empezar. Y segundo, que su cocción es completamente diferente a la que cotidianamente hacemos. Me parece todo muy bonito, muy delicado. Y digo, yo quiero hacer eso, quiero prender. Y ya para terminar, el aceitito que tenemos aquí. Que esto sí hay que tenerle cuidado. Sí, se sorre bastante. Para que, ajá, para que salgan unas gotitas bien bonitas. Y ya tenemos nuestro encebollado. ¡Qué bello! Diablos. No lo sé, Rick. No lo sé. No sé si puedo hacer eso, de verdad. Bueno, no es una mala idea. Está bien que todas las clases sociales, pues, tengan derecho a comerse un encebollado. Pero en lo particular prefiero el que es como sopa, ¿no? El que tiene su caldito, su cebolla en tronquitos. Es el que estoy acostumbrada a comer. Y creo que, bueno, tendría también que probar. A mí, en lo particular, no es de mi agrado mucho las cosas semicocinadas. O sea, nada menos de 118 grados. O sea, creo que el pescado crudo no me gusta. A veces en sushi, pero a veces. Y la carne, término medio, tampoco. O sea, yo soy así. Aparte que cada cual debe ver su sistema gastrointestinal, cómo está. Y a veces comer este tipo de comidas semicocinadas te puede provocar alguna bacteria, algún problema intestinal. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Si no tenemos acostumbrado el cuerpo a este tipo de platos, pues, mejor no hacerlo. Es un reto bastante fuerte, bastante complicado para Anthony y para Gigi. Y también para el otro chico que no recuerdo cómo se llama, pero creo que estaba en Buenos Muchachos. Muchachos, no recuerdo. Él tenía un programa en Quito que era muy bueno. Entonces, este tipo de platos, que son obviamente ya para una clase social muy alta, con mucho dinero, debe ser servida siempre con decoración. Así es. Toda comida que se sirven en restaurantes, donde un plato está entre los 50 y 75 dólares o más, pues, obviamente, se decora con culantro, con cilantro, con la cebolla. Todo este tipo de condimentos sirven más como decoración que como condimento. Y siempre te dan, a veces, sin sazonar y todo. Bueno, ya depende del paladar de cada quien. El mío es totalmente criollo. Yo no me cambiaría por nada. Y yo quiero saber, obviamente, tú qué opinas de este encebollado gourmet. ¿Te atreverías a prepararlo en casa, a practicarlo? ¿Crees que este encebollado, de pronto, está dañando el cultural, el normal, el que nosotros queremos y por el que estamos luchando que sea un patrimonio gastronómico del país? Se puede tergiversar. Ya de por sí existe un encebollado costeño, que ese es el original. El encebollado serrano, que es aquel que le ponen canguil. Y ahora existe el gourmet. Entonces, de ahí como que se van abriendo algunas ramitas para seguir creando con el encebollado. Yo quiero saber si a ti te gustaría comerte este plato típico de esta forma. Te voy a leer. Suscríbete en Facebook y en YouTube. Bueno, yo creo que la cocina es un reto para cualquiera. Sobre todo si lo vamos a hacer así, ¿no? En este estilo. En todo caso, pues, suerte para los chicos que lo puedan hacer. Yo sí no me atrevería a dañar el tradicional. No pudiera, no pudiera, chicos.